Música Aquí Aquí visto como se ve, díganme Música no vamos a escuchar nada de lo que dijiste por lo menos vamos a verlo un ratito que por eso les digo ahorita aquí está haciendo este lindo diesel gracias el sol si es el sol que nos quedaron de afecta por eso aquí es bien difícil ahora si aquí pega mucho el sol en la variedad tropical son de noticias 21 no 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 madrina ya 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 resolvimos como lo vamos a hacer ya lo resolvimos estamos entre mañana y pasado para hacerlo pero ya ya sabemos como lo vamos a hacer bueno ya lo platique con él y pues así lo vamos a hacer como nos queda dicen mi tía mi tía Rosa dice que estoy mi niña preparando la sopa y sopa es verdad que así no veo bien bueno nos vamos a mover vamos a ir a ver un ratito unas 30 personas que se cao 15 millones pero son las donas bueno yo creo que es de la información que es verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!